6.58, Presidente de Sintra en Cali, Jorge Iván Vélez, muy buenos días. Presidente del Sindicato, buenos días. Este es para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. ¿El plantón está previsto para hoy, martes 21? Claro que sí, el de marzo. El día de hoy, martes 21 de marzo del presente año, los trabajadores de Sintra en Cali, diferente comunidad caleña, diferentes sindicatos, vamos a adelantar un plantón en las afueras de la torre en Cali para debatir y discutir varias cosas. La principal, el estudio correspondiente a la contratación de la banca de inversiones de Medial Azar, que es un objetivo fundamental y es la privatización del componente de telecomunicaciones en Cali. De frente a ese aspecto, es el que hoy lo vamos a hacer, toda vez que hoy también secciona la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali y es allende de todas las diferentes decisiones de nuestra empresa. Señor Presidente Sintra en Cali, cuando el alcalde habla de esos 9 millones de pesos que según él reciben los trabajadores de salario, que allí está la causa de la crisis de la entidad, ¿no es una cortina de humo para tapar lo que realmente está pasando al interior de la empresa? Claro que sí, Aldemar. Lo primero es explicar que es una falacia, es una mentira, lo he manifestado por el alcalde inmediatamente la semana anterior, que responde a echarle la responsabilidad a los trabajadores de la empresa, cuando se olvida el alcalde que esta empresa estuvo intervenida por 13 años, que continúa los pruebas de desadministración, que continúan contrataciones de asesorías, consultorías innecesarias para la empresa, que afecta la viabilidad financiera. Se olvida el alcalde que él mismo firmó un acuerdo muy lesivo que compromete la viabilidad y el futuro de la empresa y que son las deudas que tienen las empresas públicas municipales de Cali con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que el año anterior, el alcalde debe reconocerlo, se pagaron 87 mil millones de pesos en intereses que no van a retornar a la municipalidad, a la ciudad. Este año vamos a pagar los caleños, vía tarifa, más de 104 mil millones de pesos en intereses que tampoco van a retornar a la empresa, a la ciudad, y que realmente esos son los factores que hacen inviable la empresa. Y no, por el contrario, indicarle la responsabilidad a los trabajadores que nos hemos mantenido con, digamos, la disposición de seguir continuando y adelantando todas las tareas necesarias para el fortalecimiento y recuperación de esta importante empresa. Señor presidente, Sintrencal y en nuestro recorrido por la planta de aguas, de planta de tratamiento de aguas residuales Cañavera, La Petar, pues allá al fondo descubrimos que hay una licitación proyectada de 84 mil millones de pesos y que lo más probable es que se lo gane Morelco, que es una filial de una empresa peruana que a su vez es filial de Odebrecht. ¿Conocen ustedes algo sobre esto? Sí, y dos cosas para plantear allí, Aldemar. La primera, que es necesario adelantar la fase 2 para el fortalecimiento de La Petar, planta de tratamiento de aguas residuales Cañavera Lejo, quien es que se purifica las ciudades de aguas servidas de la ciudad, parte de un alto porcentaje de la ciudad. Y lo otro, es que fíjese usted que pagamos 86 mil millones de pesos en intereses y pues se necesita todo ese proceso y ese dinero para esa obra. Y lo segundo, que frente al tema de la construcción y adecuación de la fase número 2, pues entonces allí es posible que todo ese proceso se la gane la empresa Morelco, que tiene unos indexos allí con firmas peruanas que también plantean todo lo correspondiente a lo que hemos conocido con Odebrecht. Recordando que Odebrecht hizo parte de la construcción justamente de La Petar, cuando hizo un proceso limitatorio con Mixubiche, donde no quedaron con ese proceso y que se hacen lo que se llama una colisión allí y se avanzaron con ese importante negocio. Entonces, son dos lecturas que hay que darle a tu pregunta, Aldemar, que corresponde, una, a los intereses que hemos pagado, que nos ha puesto en desarrollo, y dos, a la construcción de quién se va a alzar con ese negocio de La Petar. Tenga muy buenos días, presidente. Le habla Fabio Larraondo. ¿Usted sabe qué tema manejará hoy la Junta Directiva de En Cali? Lo deben saber porque usted tiene un representante allí. ¿Qué temas tratará hoy la Junta Directiva de En Cali? ¿El informe Lazar estará hoy sobre la mesa o algo parecido? Bueno, muy buenos días, Fabio. Saludarte y decirte que hoy la Junta Directiva, como todos los martes de cada, el segundo martes de cada mes, pues excepciona para tocar los temas ordinarios y algunos que sean de manera extraordinaria. Hoy van a tocar el tema correspondiente al informe financiero integral de la empresa, contemplando pues ya la normatividad que establece las normas contables de la MIS. Lo segundo, las posibles vigencias futuras que hay que dejar para la empresa en algunos procesos, en algunos negocios. Lo tercero corresponde a discutir las fuentes de agua, la discusión de las fuentes de agua que se está dando debido a las diferentes paradas que han tenido la principal planta que produce agua potable, que es la planta Puerto Mayarino. Y lo tercero corresponde a unas otras actividades de interés de informativo que le van a dar a conocer a la Junta Directiva como actividades de visitas a plantas, a bancada parlamentaria, y otros procesos que se están dando allí. Y en ese orden de ideas, si bien es cierto no aparece el tema de la Petar, pues aparece en el informe el tema financiero de telecomunicaciones de Encali, pero que también no queremos tener sorpresas como la tuvimos el año inmediatamente anterior en una Junta Directiva Ordinaria donde hizo presencia el señor Mara Eisman. Mara Eisman es el hombre que avanzó en la privatización de... en la función que se hizo de las telecomunicaciones CUNE con EPM, está avanzando en la privatización del componente de telecomunicaciones de la ETV, y que aquí en la ciudad de Santiago de Cali pues también ha venido a diferentes reuniones a promover la decisión, la capitalización o la posibilidad de la infraestructura del negocio de telecomunicaciones. De frente a esa sorpresa, pues reiterar que el día de hoy los trabajadores y trabajadoras vamos a dar una cita aquí en el campo para contarle a los trabajadores las investigaciones que hemos hecho y que hemos encontrado de la banca de inversión en la tarde. Pues por supuesto, estaremos atentos. Muchas gracias, presidente Sintrincal y Jorge Iván Vélez. Feliz día. A Aldemar, a usted igualmente un feliz día. Dios los bendiga. Muchas gracias. Que todos los radioescuches. Muy amable. Siete cinco. Pausa. Y ya venimos con la reloca política. Gracias. Gracias.